¿Cómo se llama esa mujer? Cada día una mujer me echa agua en la casa, me da golpe, tres veces para que me dan, y me da el celular y me lo quería robar. Me dio ese copitón mucho morado. ¿Cómo? ¿Y dónde es eso? San Pablo Apóstol, esquina Michel Becker. ¿Qué sector es ese? Barrio Los Gruyones. ¿Cómo se llama esa mujer? Giné. ¿Y por qué ella le hace eso? Yo no lo sé, porque hay un muchacho que es franquísimo, de 15 años, y yo le dije a la mamá, la mamá es franquita, no puedo decir lo que dice. Y entonces, yo le di por la cara con una chaqueta. ¿Al muchacho? No, a la mamá. Y ella dijo, que me lo haga muy bien, y fue ella. ¿Y qué le hizo a usted entonces? Me dio veces morado a usted. Veo que también tiene algunos golpes ahí en la cara, eso fue ella, esos moretones. ¿Y entonces a qué usted ha venido aquí al cuartel? A que me la lleve presa. ¿Usted quiere que la metan presa? Obligado, van tres veces. ¿Cómo? Tres veces. ¿Usted siente temor por su vida? Por lo que ella le pueda hacer. ¿Y qué le pide usted por estos medios entonces a las autoridades? Que las vaya a coger presa. Bueno, ¿qué usted? Ya bueno ya, adiós. ¿Qué fue lo que el muchacho de 15 años le hizo a usted? Que quería violar. ¿A usted la quería violar? ¿El muchacho? 15 años. ¿Y qué es el muchacho de ella? Hijo. Ah no. Amigo de la amiga de ella. Hijo de la amiga de ella. ¿Entonces ella le está defendiendo a él? ¿Pero en qué circunstancias? ¿Cómo él quería abusar de usted? Explíquenos. No, porque no entró a ella. Y me orinó. Yo tenía una ropa tendida y me la orinó, me la mió como dice. Pero cuando ese muchacho quería abusar de usted, ¿qué le dijo él? El que quería abusar de usted, ¿qué fue lo que le propuso? ¿Qué le dijo? Me mochó la mata, el cafetillo. Tenía ahí. Ajá. A mí me pidió celular. ¿Pero usted dice que él quería abusar sexualmente de usted como mujer? De 15 años. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le propuso? Más nada. ¿Y cómo usted sabe que quería violar? Porque ahí lo dijo.